El temido germen azul de Osaka ha llegado a Springfield causando más de 300 casas de gripe. Y ahora vamos con Beto Melo en... Beto en el cielo. La ruta 401 está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuidado con la esquina de la 12 y Lincoln porque voy a vomitar. A ver, mi buen sol, dame lo que me merezco. ¡No tanto!